...prácticamente incuestionada. Y me parece que esto vale la pena abordar lo que tanto se está dando, qué tanto no en el caso mexicano de estos años. Y quisiera trabajarlo en función de estos puntos. Primero, las formas de comparación no son sencillas, porque tenemos nuevas definiciones operativas. La población en edad de trabajar se ha modificado en su concepto operativo. Por otro lado, los comportamientos que tenemos son profundamente erráticos, no hay una lógica de tendencias claras de lo que está ocurriendo. En tercer lugar, al hablar de informalidad, también tenemos definiciones nuevas y entonces también hay muchísima confusión sobre qué es lo que estamos refiriendo cuando hablamos de informalidad. Y por último, me parece que podemos ir concluyendo sobre la precarización de la formalidad. La primera cuestión que quisiera trabajar es esto de la población en edad de trabajar. Hubo una reforma constitucional de la que se ha hablado relativamente poco. Fue promulgada el 17 de junio del 2014, en la cual se prohíbe ahora el trabajo no de los menores de 14 años, que era lo que estaba históricamente en el caso de la legislación mexicana, sino a partir de ahora del trabajo de los menores de 15 años. Este cambio legal llevó a que el INEGI hiciera una reformulación de su estadística general en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Cabe señalar que no es automáticamente una cuestión de carácter legal la que se traduzca a una cuestión de carácter estadístico, puesto que durante muchísimos años el INEGI mantenía como población en edad de trabajar, cuando menos desde 1970 hasta el 2004, la edad de 12 años, aunque la ley decía que estaba prohibido el trabajo de los menores de 14. Lo que decía el INEGI era, no me interesa qué es lo que diga la ley, lo que me interesa es saber qué es lo que realmente está pasando. Y por eso era la importancia de manejar desde los 12 años. Actualmente, entonces decimos, hubo un cambio automático y actualmente se tiene a partir del registro del cuarto trimestre del 2014 como población en edad de trabajar solamente a partir de los 15 años. Esto evidentemente es de la población en edad de trabajar, modifica a la población económicamente activa, de ahí a la población ocupada, de ahí a la población desocupada y evidentemente toda la estadística de empleo de este país. ¿Cuáles son las implicaciones? Pues bueno, si generalmente las peores condiciones de trabajo se han tenido en los niños que trabajan, en el momento en que los quitamos de la estadística, aparece una mejora en las condiciones de ocupación. Entonces, ahí hay una cuestión que hay que tomar en cuenta, no se puede tener la información que habíamos estado trabajando hasta hace unos meses y compararla con la información de ahorita, porque estamos utilizando bases diferentes. La actual base sí hace una visión retrospectiva desde el 2010, sí tenemos la serie desde el 2010 con edades del 2015, pero sí tiene un impacto importante. Si nosotros tomamos los datos del tercer trimestre del 2014, el último que se tomó con la base de 14 años de edad, y luego la comparamos con la nueva lógica, que es la base de 15 años, hay una diferencia de 280 mil personas. Entonces, sí alcanza, digamos, a impactar elementos generales. ¿Qué ocurre con el trabajo infantil? Y me recuerda mucho la presentación de David, justamente. Tenemos un trabajo infantil que está cada vez más prohibido, lo cual está bien, pero que está igualmente existente. Entonces, puede estar prohibido y al mismo tiempo existir. Pero ahora lo que además estamos haciendo es invisibilizarlo cada vez más. Es decir, bajo un argumento correcto, prohibir el trabajo infantil, lo que hacemos es decir, entonces no lo vamos a contabilizar, y al no contabilizarlo, lo que estamos haciendo es simplemente quitarnos por la estadística de un problema fundamental que creo que necesitaría estar siendo considerado justamente si se quiere erradicar el trabajo infantil. Entonces, evidentemente que si ese trabajo infantil fundamentalmente se ejercía en condiciones de informalidad, al quitarlo, pues tenemos una mayor presencia relativa de formalidad. Una segunda cuestión que quisiera compartir con ustedes es lo que ha ocurrido con las variables ocupacionales. En realidad, tenemos una suerte de montaña rusa en una serie de variables fundamentales. Concretamente, la tasa de crecimiento de la población en edad de trabajar, es decir, simplemente la población de 15 años y más, que es la más estable de todos los grandes grupos ocupacionales, tiene crecimientos que tienden a ser cada vez más reducidos en los últimos años y con muy profundos cambios estacionales. Por ejemplo, si nosotros tomamos el segundo trimestre de cada año, que es digamos el más regular o el más estable de todo el año, el crecimiento de la población en edad de trabajar se ha reducido de una tasa de 1.9% anual en el 2012 a solamente 1.4% en el 2013 y apenas 1% en el 2014. Entonces, uno se pregunta, a ver, ¿por qué se está reduciendo tan rápidamente la población de 15 años y más? Una de las primeras respuestas que puede surgir es que se ha dado después de la recesión del 2008 finalmente una reactivación de la emigración a los Estados Unidos y esto es lo que explica el que haya habido 17 meses consecutivos de alza en las remesas hacia México. En otras palabras, la válvula de escape se vuelve fundamental y eso amortigua la presión sobre la necesidad de generación de empleo en México. Si nosotros vemos en el 2014, el crecimiento además se modifica enormemente según qué trimestre consideremos. Por ejemplo, si tomamos el primer trimestre del 2014, sólo creció 0.7% con respecto al primero del 2013. En cambio, si tomamos el último trimestre, el crecimiento es del 1.6% respecto al último trimestre del 2013. ¿Qué ocurre? En buena parte los efectos estacionales entonces se vuelven cada vez más pronunciados. Viene el buen fin, vienen los ingresos de diciembre, vienen las posibilidades de endeudamiento del último trimestre del año y entonces ahí estamos teniendo un comportamiento finalmente de la población en edad de trabajar mucho más activo. La gente dice, hay dinero, nos integramos más en actividades, digamos, laborales, mientras que en el primer trimestre parece haber un reflujo. Entonces, ahí estamos teniendo situaciones que son poco claras, no solamente en población económicamente activa, sino aún en los reflejos que tenemos curiosamente de población en edad de trabajar. En el año 2013, sin embargo, la tendencia había sido la inversa y en el 2012 había sido estable. En otras palabras, no estamos teniendo comportamientos claramente definidos en simplemente la cantidad de gente que tiene más de 15 años en este país. Luego, una segunda cuestión todavía más errática es lo que ocurre con ocupación y desocupación. Aquí viene una cuestión curiosa, se está perdiendo dinámica en generación de empleo, pero también se está teniendo menos desocupación, de ver cómo pueden ser simultáneos ambos procesos. Y ahí lo que tenemos es, primero, el crecimiento de la población, perdón, el crecimiento que estamos teniendo de la población ocupada está siendo, pues apenas del 4.5, perdón, fue del 4.5 por ciento en el 2012, que fue muy elevada, pero de ese 4.5 por ciento, apenas va a ser del 0.6 por ciento en el 2013. Perdón, ahí cometí un error, no es la población ocupada, es la población económicamente activa, a la que me estoy refiriendo acá. A ver, ¿qué hace que nosotros estemos teniendo un crecimiento de la población económicamente activa con tal variación de un año para otro? Que en el 2013 apenas haya sido de una pequeña fracción del 2012, y que si nos vamos al 2014, el crecimiento es nulo. Entonces, cualquier generación de empleo resulta en una gran ganancia, porque entonces no hay nueva población económicamente activa registrada. De hecho, al cuarto trimestre del 2014 la variación es de plano negativa. Tenemos menos población económicamente activa en el cuarto trimestre del 2014 que en el cuarto trimestre del 2013, aún considerando en ambos casos a población de 15 años y más. Y luego, salvo en el 2013, la población desocupada también decrece. ¿Qué es lo que entonces está creciendo si no está creciendo fuertemente ni el empleo, ni el desempleo? Pues lo que está creciendo es la población no económicamente activa. Pero a ver, ¿cómo está esto de que no crece la población económicamente activa cuando la población total sí crece? La gente ya no quiere trabajar. Aparecería como una respuesta sumamente burda. Si nosotros vemos en el 2012, la PEA creció mucho más del doble que la propia población en edad de trabajar. O sea, en el 2012 había una búsqueda casi desesperada por integrarse a la actividad económica. Pero en el 2013 estamos hablando que va a ser solamente de 0.8 por ciento. Y en el 2014 también ahí decrece y se acentúa mucho más la caída en el transcurso del año y llega a ser de menos 0.5 por ciento en el último trimestre del 2014. Entonces, ahí tenemos una serie de preguntas que vale la pena ubicar. Nosotros estamos teniendo una pérdida en el nivel de ingreso del trabajo. Si la población en edad de trabajar se estuviera saliendo de la actividad económica, entonces eso no tendría que ser un incentivo para el aumento de los salarios. Es decir, no tendríamos oferta ilimitada de mano de obra, sino al contrario, la gente estaría diciendo como no me pagan, me salgo. Pero entonces eso no se correspondería con el mantenimiento de niveles de ingreso cada vez menores. Visto desde el otro lado, ¿estaríamos realmente diciendo que la población en edad de trabajar se sale de la actividad económica por los bajos salarios? Bueno, y entonces, ¿de dónde obtiene los recursos? Me parece que parte de lo que habría que ubicar es qué es lo que ocurre más allá del mercado. Y en esta lógica de más allá del mercado, me parece que tenemos que ubicar el impacto laboral de la reforma fiscal y también la cuestión de un posible empleo oculto, es decir, de niveles de respuesta mucho menores, frente al temor de la gente a saber por qué se le pregunta sobre su trabajo, si es informal. Y estos son los datos, grosso modo, que se presentan justamente en este tabulado a partir de los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Por otro lado, si nosotros nos vamos a informalidad, también tenemos otro enorme problema de confusión en el manejo, digamos, discursivo. El sector formal se está refiriendo fundamentalmente a la economía de los hogares, mientras que el trabajo informal refiere otra serie de características, trabajo doméstico remunerado, agricultura de subsistencia, trabajos sin prestaciones en establecimientos formales, la economía informal es la suma de los dos precedentes. Y curiosamente, esto que es lo que está ya estandarizado a nivel de la OIT, no está utilizado en la reforma laboral. En la reforma laboral, en lugar de hablar de los conceptos estandarizados de economía informal, se habla de mercado informal, pero nunca definen qué es el mercado informal. Entonces digo, todos hablamos de informalidad, pero todos estamos hablando de algo distinto a la hora de hablar de informalidad y eso genera un problema. Esta es la presentación que hace el INEGI, esto lo tomo de INEGI directamente, sobre qué es lo que incluye formalidad e informalidad. El sector informal, de nuevo, es la generación de riqueza proveniente de los hogares, desde los hogares, mientras que el trabajo informal incluye los otros elementos que tienen ustedes en la lámina. ¿Qué es lo que estamos teniendo? Sí, una expulsión de trabajo informal, pero al mismo tiempo una precarización del trabajo formal. No ha crecido el empleo formal a mayor velocidad de lo que lo venía haciendo antes de la reforma laboral. Sin embargo, sí se reduce la economía informal. Entonces, el empleo formal que estamos teniendo es en condiciones más precarias. niveles de ingreso en términos absolutos, donde cae el número de trabajadores que ganan más de cinco salarios mínimos, cae proporcionalmente el de menos de tres salarios mínimos, y todo el empleo que se está generando a nivel formal es esencialmente con ingresos de uno a tres salarios mínimos, de dos mil a seis mil pesos mensuales, pero trabajando jornadas más largas con menos prestaciones. Las ventajas, entonces, del supuesto empleo formal tienden a diluirse con respecto al informal y además en la lógica de contratación a tiempo parcial, subcontratación y estas formas nuevas de trabajo, sobre todo a partir de la reforma laboral, lo que generan es curiosamente reducción de informalidad con aumento de su empleo, es decir, gente que quisiera trabajar más tiempo del que está trabajando. Esta es, digamos, la tabla general que vemos de reducción del empleo en hogares, en instituciones y en empresas. Si ustedes ven, fundamentalmente la columna de ingresos superiores a cinco salarios mínimos es permanentemente negativa y entonces estamos hablando de un impacto de deterioro general de las condiciones de empleo en el país. A manera de conclusión, yo simplemente ubicaría tres cosas. Primero, que estamos teniendo una tendencia a un deterioro en la participación económica de la población, al menos a partir de lo que responden a la encuesta, no sabemos si ahí ya estemos pasando de la informalidad al ocultismo, de que estemos realmente, simplemente negando la participación en la actividad económica, pero junto con esto del empleo que hay, hay un deterioro de la calidad y especialmente un deterioro de la calidad del empleo en el sector formal. Lo anterior puede estar asociado a múltiples factores que habrá que trabajar con mucho más detalle, entre ellos las propias reformas tanto laboral como fiscal, el estancamiento económico de México y las revisiones permanentes a la baja sobre lo que se estima que crecerá la economía, al mismo tiempo el incentivo a la migración a los Estados Unidos, sobre todo a partir de la recuperación económica en aquel país y la tendencia estructural a la polarización del ingreso que genera justamente condiciones más precarias. No obstante, el sistema estadístico además parece tener una capacidad decreciente para ubicar los problemas justamente del empleo y entonces esto puede generar una menor disposición general de la población a estar respondiendo claramente sobre su participación económica a partir de las actividades que realizan. Grosso modo, esto es lo que ubicaría. Muchas gracias. Bien, entonces, Rodrigo, por favor. Muchas gracias, ¿quieren que nos sigamos presentando como en la mañana? Sí, tal vez. Voy a ver para que puedan saber quién les preguntó. Yo soy Rodrigo Flores del ITESO de Guadalajara y pregunto a la doctora Oliva López, la felicito por su excelente presentación y le pregunto dos cosas, la primera es si el sistema de salud pasa la prueba de Valencia, ya me dijo Valencia que no es suya pero como no está para corregirme de quién es, le seguiremos llamando así y sería como, además de decir que existe el derecho a la salud, existen elementos de exigencia y de justiciabilidad, con que agarramos a la autoridad si no funciona. Y la segunda es si los sistemas sociales son fotos del rejuego de fuerzas como nos hacía ver en una filmina, ¿qué fuerzas podrían empujar el sistema de salud a una forma más garante de los derechos? En el rejuego de fuerzas que puedes leer, ¿cuál empujaría hacia un lugar decente? Y una sub-pregunta, sabiendo que el sindicato de burócratas de la salud es enorme, es uno de los gastos más grandes del gobierno federal, como rubro, ¿ellos para dónde jalan? Tenemos indicios de para dónde aconsejar al sindicato de educación, casi un cuerpo de choque, ¿cómo funcionan los burócratas de la salud? Al doctor Jorge Horvat, si me impactó su filmina en idioma extraño, le pregunto, más que cobertura formal, porque había unas gráficas de cobertura formal, bueno, ¿cuánta incobertura tienen los grupos indígenas? Pensando que queremos salir de esa parte econométrica y decir, ¿cómo se siente fuera de la econometría los aspectos? ¿Qué impacto se espera de la escolarización indígena? De pronto tenemos indicios, pero ¿qué opina el experto? ¿Qué se esperaría de los impactos y cómo se podrían verificar, cómo se vería en la realidad el indígena aprovechando a plenitud este sistema educativo? ¿Alguien más? A ver, entonces yo me apunto. Quisiera también hacer una serie de preguntas, en primer lugar al profesor Cruz Álvarez, sobre la contextualización finalmente de todo el planteamiento de Andersen, de Sping Andersen, dentro de nuestro contexto histórico y espacial, es decir, estamos hablando de un seguimiento que se hace fundamentalmente de largo plazo de parte de Sping Andersen, estamos hablando de sociedades europeas y más particularmente escandinavas, y bueno, finalmente el contexto de México de ahorita, ¿qué podemos recuperar, qué es apropiable, digamos, de su propuesta y cuáles son los límites de la propuesta de acuerdo a nuestra propia circunstancia? y a su parecer un segundo pregunta que tendría es para la doctora Oliva y es en términos de de nuevo la tensión que puede haber en la lógica de salud entre la visión social y la visión de nuevo mercantilizadora, no es raro escuchar propuestas a nivel nacional y a nivel de gobiernos locales, en el caso de Jalisco se hace de manera muy fuerte, de generar como una gran estrategia para el Estado, el que se convierta en un gran polo de turismo médico, donde se diga, a ver, como sale mucho más cara la atención médica en Estados Unidos que en México, entonces hay que redirigir el sistema de salud para poder atender en el sector privado y tener alta rentabilidad sobre enfermos que puedan venir aquí a México y tratarse más barato que en su país de origen. Y la tercera pregunta con respecto al doctor Jorge Arzate es de nuevo sobre la relación entre estos tres elementos, educación, escuela y propiamente, digamos, desarrollo o inclusión. Y me parece que es muy, muy rico todo el planteamiento que hizo sobre la escuela, pero entonces uno dice la educación va más allá de la escuela y entonces uno diría ¿y qué papel tiene la lógica de la educación fuera de la escuela? Sea en la lógica del hogar, sea en los medios de comunicación, sea en la lógica de la calle, ¿cuál es su función de inclusión en este sentido? Y al revés, ¿cuál es el papel de la escuela más allá de la educación, sobre todo de la educación entendida como acumulación de competencias, sobre todo bajo este enfoque de las denominadas competencias, donde me parece que lo que dice Jorge, es que la escuela puede tener funciones que van mucho más allá de una mera definición de competencias como las que se hace a nivel tradicional. Entonces, bueno, eso es lo que quisiera preguntar. No sé si hay alguien más, por favor. Hola, mi pregunta va dirigida al doctor… Si nos dices… Cierto, mi nombre es Abril Torres, vengo de la Facultad de Ciencias Políticas, la pregunta va dirigida al doctor Jorge Arsate, justo igual con el planteamiento que estaba planteando el doctor Román, cómo veríamos a la escuela como un ente donde no simplemente se transfieren conocimientos, sino que funge más como un ente donde se fomentan y se desarrollan habilidades psicosociales de los niños y de los adolescentes y cómo funcionaría esto teniendo en consideración bueno, que el sistema educativo pedagógico es rígido, viene de una tradición mucho más de educación bancaria, de profesor-alumno. cómo se hace ese contraste del fomento de la escuela más allá de una educación formal, sino de una educación no formal, cuando se busca que las personas incentiven este desarrollo psicosocial y además del involucramiento también de la familia y de la comunidad. David Martínez de la Ibero León, a la doctora Oliva, si nos podría profundizar un poco más en los cuatro mil quinientos pesos que dijo de repasada al final, porque me parece que es fundamental para, no soy economista ni mido a la salud con respecto a lo que se gasta, pero creo que es importante que se hiciera un sistema sustentable y creo que es de las principales objeciones que se plantean al respecto, de dónde sale esta cifra y si pusiera profundizar en ese asunto. Anacho, si tus reflexiones sobre la informalidad llevarían a modificar los umbrales y la noción de pobreza que maneja el Coneval, es decir, qué relación habría entre la profundización de las concepciones pues sobre informalidad, formalidad y los umbrales de pobreza que maneja Coneval, sobre todo en el cruce de ingreso contra el resto de los derechos sociales y al doctor Cruz, Spick Andersen en su libro de las economías postindustriales que es después pues de los mundos del bienestar dice, bueno, conservo estado y mercado como factores de bienestar o malestar como estructuras que pueden provocar, pero el de familia me lo han criticado dice, pónganle por ahí sociedad, entonces ha quedado, he escuchado diferentes pues conceptualizaciones sobre esa tercera esfera del bienestar, qué opina usted al respecto, cuál podría sustituirse acaso atendiendo pues las condiciones de México y de América Latina, Enrique Valencia dijo, el factor comunitario, no sé si eso sea sustitutivo de la esfera de la familia, por ahí alguna reflexión y gracias por las exposiciones sobre educación, fueron muy ilustrativas. Gracias. ¿Alguien más? Pues bueno, si gustan pasamos entonces a hacer la ronda de respuestas y si gustan podemos ir más o menos en el mismo orden que tuvimos de exposiciones o como ustedes gusten. A ver, profesor Cruz. Claro, es importante desde el punto de vista ver esta corriente del pensamiento que viene jalando Spina Anderson debido a que plantea diferentes tipos de regimen de bienestar los cuales se aplican a países avanzados o industrializados o como decía el compañero postindustriales, los cuales de una manera u otra han ido identificando cómo se fueron surgiendo los mecanismos de protección social. En especial a mí me ha interesado ver la parte de pensiones. Obviamente que este estudio y lo dice no se puede traslapar a los demás países, independientemente de que sean en vías de desarrollo o emergentes como los que tenemos en América Latina y en especial en México. Entonces, lo que nos lleva a reflexionar es si en México hemos tenido un estado de bienestar y entonces tendremos que observar la parte de las características que se van o la parte histórica en la cual se desarrolló nuestro estado y si realmente se llegó a construir este estado tipificado por Anderson. Hasta el momento mi idea es que no lo alcanzamos a construir. Alcanzamos a tener medidas de gasto social orientadas a elevar o a reducir los niveles de bienestar, sin embargo, no hemos encontrado un régimen que pueda elevar realmente para el conjunto de la población sus niveles de bienestar y en especial de los adultos mayores. Y es verdad, como dice el doctor Román, pues existen diferentes estudios para América Latina, de figueiras, del propio Carlos y de Enrique, que plantean diferentes tipificaciones en base a estos lineamientos que viene planteando Anderson. Para México, desde el punto de vista, pues es la conjugación de todos ellos, debido a que actualmente tenemos toda la conjugación de todos ellos porque tenemos pensiones universales, tenemos pensiones ocupacionales y tenemos pensiones derivadas de la seguridad social. Sin embargo, el problema no es tanto cuál es el origen, el problema es el monto que tenemos para ellos y si realmente eleva el nivel de bienestar. Los programas sociales no contributivos del país están en el caso del gobierno federal, son de 580 pesos mensuales, en el caso del gobierno local son de 980 pesos, es decir, si eso realmente alcanza para poder elevar el nivel de bienestar de la población adulta mayor. Ahora, si bien es cierto, como decía la persona que preguntaba si había una tercera esfera, es decir, habría que ir reflexionando cuál fue la estructura o la estructura histórica en la cual se fue conformando nuestro país, esta estructura de protección social. Sin embargo, hasta el momento, desde el punto de vista de lo que he alcanzado yo a estudiar es que es bastante complejo su estudio porque a nivel regional tenemos desarrollos distintos porque en nuestro país pues hay áreas que tuvieron mayor industrialización, áreas que son totalmente no industrializadas, como le decía el doctor Jorge Jarbot en la parte del sureste que fundamentalmente no llegó ahí la industria, siguen siendo agrícolas. Entonces, es muy heterogéneo la cuestión de poder aplicar este tipo de análisis, sin embargo, pensamos que nos da una pauta para poder identificar si nuestro país realmente hemos estado edificando un estado de bienestar hasta este momento. Bueno, lo que yo encuentro es que realmente pues no lo hemos construido tal como lo han hecho los otros países, los países desarrollados o industrializados o postindustriales. Es decir, estamos todavía en ese marco, estamos viendo la parte educacional, la parte de salud, la parte del empleo, es decir, tenemos condiciones totalmente distintas de como se fueran conformando esos estados de bienestar en los países industrializados y estudiados por Andersen y de que de una manera u otra, insisto, pues habría que aplicar o ver cuál sería nuestra realidad en nuestro país. Muchas gracias. Doctora Oliva. A ver si conseguí recuperar las preguntas. Sobre el sistema de salud, si pasa la prueba de valencia de exigibilidad y justiciabilidad. El sistema de salud, la ley general de salud y luego algunas, digamos, instrumentaciones concretas como el programa, como el Seguro Popular de Salud, sí explicitan las intervenciones. Entonces, por ahí hay una vía de exigibilidad. Se pueden exigir lo que está en el cauce, lo que está en el catálogo de medicamentos esenciales, lo que está en el… de enfermedades del fondo de gastos catastróficos. Esa, digamos, que sería una vía de posibilidad de exigirlo y como se ha resuelto con otras cosas que no están ahí, como lo de VIH en militares, que por estar contagiados los quitaron de sus labores, etcétera, ha sido por la vía de litigar los casos apelando al cuarto constitucional y ahora creo que se puede, a partir de la reforma del 2011 de derechos humanos, se puede apelar también a tratados internacionales donde está desplegado con mucha más precisión lo del derecho a la salud y a la protección de la salud, se podría litigar, pero ahí se ha sentado jurisprudencia, por ejemplo, en el caso de los militares, en el caso de los hemofílicos, también en el caso de la comunidad que me resulta difícil pronunciar el nombre, pero que ganaron que se les ponga un centro de salud en una comunidad en Guerrero, o sea, sí hay mecanismos, pero son mecanismos que tienen que pasar por litigar, y sentar jurisprudencia. La vía más habitual en salud ha sido la CONAMED, que es un organismo no jurisdiccional y que tiene, por ejemplo, una capacidad muy limitada, lo que hace es que trata de hacer composiciones amigables, que se pongan de acuerdo y por ejemplo, el Seguro Social por su propia ley no pasa del primer nivel que es, digamos, un acuerdo, ya no acepta ningún otro tipo de intervención. Entonces, yo diría que el sistema de salud en términos globales de exigibilidad y justiciabilidad no es el caso del agua, que no hay nada, pero es muy limitada las posibilidades de exigir y de justiciabilidad, son limitadas. En términos de las otras preguntas, las fuerzas que empujarían un sistema universal de salud, único de salud, bueno, son fuerzas que han estado presentes intentando resistirse a las reformas neoliberales desde los noventas, por ejemplo, ¿no? O sea, grupos sindicalizados que se resistieron y fueron derrotados, fuimos derrotados en la reforma de las pensiones, o sea, es un grupo de sindicalistas, de académicos, de ONGs, de distinta naturaleza que ha estado tratando de direccionar el sistema desde los ochentas y hemos sido sistemáticamente derrotados. ¿Por qué? Porque efectivamente hay una ausencia muy importante de los usuarios y hay una defensa gremialista de los sindicalizados, o sea, hay unos que sí participan, pero por ejemplo, este documento que forma parte de uno más general que se llama la seguridad social que queremos, al interior de esa misma elaboración hay contradicciones porque hay los sindicalizados, en particular los del seguro social quieren defender un pedazo de su, digamos, de sus, como ayer también señalaba Enrique Valencia, de sus conquistas laborales y entonces, y se requiere un nuevo pacto, un nuevo pacto institucional. Entonces, sí ha habido un grupo más o menos consistente empujando, diverso, pero ha sido insuficiente y yo creo que ahí es donde está la posibilidad de seguir empujando una visión distinta. El sindicato como tal es distinto, los sindicalizados a la cúpula charra, ¿no? Entonces, hay muchas resistencias ahora, más bien mucha preocupación de los sindicalizados porque hay una pérdida, como ya lo señalaba también el doctor Román, una pérdida de, digamos, hay una precarización del empleo ese formal. Entonces, la gente está siendo contratada con condiciones muy distintas a como estaban los contratados de antes, aunque sea un contrato formal. Entonces, ahí hay posibilidades de aglutinar, pero está dividida la cúpula de los trabajadores, de muchos trabajadores. En términos de la salud, mercantilización y una visión más de derechos, una visión social, eso está pensando, digamos, que lo de turismo de salud es como uno de los elementos adicionales, porque en el centro lo que está es cómo damos juego a los mercados de la salud con fondos públicos. O sea, eso está en el centro de la propuesta esta de seguro popular y de seguro universal de salud. Y lo de turismo médico, incluso donde uno esperaría que ni se les ocurriera, lo están proponiendo, como es en el caso de la Ciudad de México, que propusieron, que hubo muchas críticas y ya lo dejaron a un lado, pero es con la idea de generar recursos, de hacer rentable, los servicios, de repente salen estas opciones que lo único que hacen es reforzar una trayectoria de mercado, de recomposición, francamente, de mercado de la institución pública. Entonces, yo creo que hay muchas propuestas, creo que no se ha llevado a la implementación, pero creo que ahí habría que hacer una resistencia global y luego resistencias particulares sobre esto, del turismo médico y la rentabilidad. Y si es atractivo, porque puede reducir costos, bueno, opera de alguna manera en la frontera, ¿no?, donde la gente viene a los servicios odontológicos, a una serie de servicios que son más baratos de este lado. en relación a la… a ver si no estoy dejando acá lo de las… en términos del gasto, lo que hicimos fue un cálculo grueso de… bueno, hay un gasto insuficiente, un gasto público, no conseguimos todavía recuperar los porcentajes de gasto público en salud previo a 1982, todavía no los recuperamos, aun cuando con el Seguro Popular sí movilizaron recursos, se incrementó un punto dos porcentual, ¿no? Estamos alrededor de tres, de tres, o de dos punto nueve de gasto público en salud. Entonces, lo que hicimos fue un costeo grueso de per cápita en distintos estados donde va de mil doscientos pesos, por ejemplo, en Estado de México, Puebla, Chiapas, a hasta seis mil pesos en el Distrito Federal y estimamos subir dos puntos porcentuales, con eso podríamos garantizar más o menos todo lo que ofrece el Seguro Social, quitando por supuesto cirugía estética y esas cosas que no entrarían en un paquete programático y por eso llegamos al cuatro mil quinientos, que no nos parece descabellado, claro que habría que sumar cuotas obreo patronales e impuestos, impuestos por la vía de los recursos fiscales que recupera la que usa la Secretaría de Salud y el Programa de Seguro Popular. No, anual, anual, per cápita, anual, per cápita y luego habría que hacer algunos cálculos porque no es lo mismo atender niños y jóvenes en algunos estados, la patología es distinta y en otros donde hay población más envejecida y problemas crónicos, o sea, habría que hacer una serie de ajustes, pero en términos gruesos para la discusión política es que no saldría demasiado caro, es mucho más caro estos circuitos que están inventando que han mostrado por ejemplo en Colombia que pues se incrementa sustancialmente el gasto pero se pierde en estas intermediarias y finalmente no llega a la población en acciones sustantivas, entonces no sé, fue así un cálculo grueso pero sí estamos tratando de profundizar para tener más elementos técnico administrativos para argumentar. No sé, creo que, no sé si se me pasó alguna, creo que no. Creo que sí, gracias. Muchas gracias, Olivia. Jorge, doctora Arzate. Sí, gracias. Bueno, aquí hay dos cosas, la escuela pública mexicana básica está en crisis desde hace muchos años, y todos los días, todos los años esta crisis se hace más profunda. Esto es tristísimo, porque vemos escuelas básicas, primarias, secundarias, anquilosadas en términos de su propuesta pedagógica, de su propuesta curricular, aisladas de su contexto, no tienen ninguna relación con las familias, con las comunidades, pobres en sí mismas, el docente mexicano tiene un salario muy bajo, tiene una formación deficiente, y las condiciones materiales de las escuelas en los medios rurales mexicanos son paupérrimas, faltan escuelas, faltan aulas, faltan servicios, no hay agua, no hay luz en las escuelas de los medios más apartados, y lo grave de todo esto es que la reforma educativa pues en términos reales hay mucho discurso, pero no está haciendo nada para revertir este proceso de crisis, de ahondamiento, de pauperización de nuestra escuela básica, lo único que sacamos fue la construcción del servicio profesional docente, que ojalá se lleve a buen puerto, ojalá, es una tarea titánica, difícil, pero si se logra, bueno, no es un paso, yo creo que sí sería un paso porque es una forma de democratizar la administración pública educativa, pero nada más, hay que hacer muchísimas cosas.